hola qué tal gente bienvenidos a este su canal para José el full en esta ocasión pues les he traído en la nueva actualización pues de nuestro programa android utility cuya versión es la 116 bueno puede ver que anteriormente pues les había traído en la versión 114 pero ahora el creador pues de este programa pues nos ha sorprendido pues con una nueva actualización pues de este mismo programa android utility por la cual es la 116 bueno quiere decir que ahora ha agregado pues más funciones que en dicho programa así para que podamos disfrutar pues de manera gratuita ya sabemos porque este programa porque este archivo es totalmente gratuito aquí como tal entonces en la descripción de este vídeo pues les dejaré dicho programa para que puedan descargarlo y a través de este vídeo pues puedan abrirlo y ejecutarlo pues de una manera fácil y sencilla paso a paso para que no tengan ningún tipo de inconveniente o error bueno aquí como tal bueno ya si en caso pues si nuestro antivirus está activado vamos a desactivarlo quizás pueda que genera algún tipo de problema quizás puede que genera algún tipo de problema vamos a irnos a este apartado acá vamos a irnos a la opción de antivirus ahora esperamos un momento que nos cargue ahora vamos a irnos donde dice protección antivirus contra amenazas ahora bajamos vamos a irnos donde dice administrar la configuración bueno ahora puedes ver que la protección pues en tiempo real la tengo totalmente desactivada bueno ya si en caso pues si tú la tienes activada vas a clickear y pues vas a desactivarla pues así mismo como tengo aquí entonces ahora voy a cerrar ahora entonces si vamos a proseguir con la extracción de nuestro archivo bueno ya en caso bueno puede que requiera pues que tu computadora pc esté conectada a internet prácticamente es prácticamente decir pues que pueda que tu computadora pues pues requiera acceso a internet para que nos pueda abrir dicho programa bueno no sé si es que requiere o no bueno pero si en caso pues si no tienes acceso a internet pues intenta a ver pues si te abre bueno si no te abre entonces quiere decir que si o si pues nuestra computadora pc pues tiene que requerir acceso a internet bueno recordad pues que pues anteriormente en la actualización pues de nuestra android utility pues la versión de la 114 es 114 bueno puede ver que generó algún tipo de problema pues que teníamos que modificar pues la fecha ya para que nos pudiera abrir nuestro programa pero en este caso pues con esta nueva versión pues la cual es la 116 pues quiere decir pues que dicho error pues ya ha sido corregido en este nuevo programa y pues no vamos a requerir pues a modificar pues nada de la fecha entonces ahora acá ya sin tanto para la realidad pues nada de la fecha entonces vamos a dar clic derecho en nuestro archivo ahora vamos a dar en extraer vamos a dar en extraer esperamos un momento hasta que nos termine de descomprimir nuestro programa o nuestro archivo aquí esperamos un momento ahora puedes ver pues que ya nos ha dejado nuestra carpeta pues de android utility pues nuestra carpeta totalmente descomprimida ahora que vamos a hacer vamos a dar doble clic sobre nuestro archivo descomprimido vamos a irnos ahora a esta a esta página a esta carpeta android utility doble clic ahora vamos a bajar vamos a irnos a este muñequito el cual dice android utility vamos a dar doble clic sobre este archivo doble clic ahora puedes ver porque nos ha mandado como un tipo de error bueno vamos a minimizar pues la carpeta cuando nos ha mandado como un tipo de error sí sí pero no vamos a fijarnos en esto qué vamos a hacer aquí pues pues únicamente vamos a darle en yes vamos a darle en sí yes ahora puedes ver que vuelve por segunda vez pues aparecer el mismo mensaje vamos a darle nuevamente en yes vamos a aquí otra vez en yes y pues aquí vamos a esperar y pues ya nuestro programa aquí automáticamente pues ya empezará sí o sí a abrir puedes ver que ya ha abierto nuestro programa totalmente bueno puedes ver que dicha versión es la 116 ahora puedes ver pues que acá pues han cambiado muchas cosas pues si nos fijamos aquí en la casilla de samsung bueno puedes ver que anteriormente pues nos aparecían pues otras opciones acá en este apartado bueno ahora que vamos a ver acá bueno vamos a estar aquí en la casilla de samsung ahora vamos a irnos a la parte de abajo vamos a irnos donde dice my my vamos a ver acá en la primera opción my ahora puedes ver que acá pues nos han organizado todas nuestras opciones ya para hacer el fdp pues a nuestros dispositivos no puedes fijaros no puedes fijaros no puedes fijaros no puedes fijaros en la última opción en la cual dice samsung adb mtp y pues la antepenúltima opción en la cual dice samsung y activarte adb nueva seguridad mtp bueno puedes ver que han agregado pues más opciones pues ya para samsung real pues ya para saber cómo toda la información de nuestro dispositivo a ver cómo qué tipo de android tiene pues qué modelo exacto es bueno pero esto ya es con nuestro teléfono encendido ya como si pues como en la conexión mtp bueno igualmente ya cuando vamos a hacer dicho proceso para quitar la cuenta de google a nuestro dispositivo puede ver que han agregado más opciones bueno ahora entonces bueno ya les expliqué acá pues la opción bueno ya sería pues pues la antepenúltima opción bueno vamos a clicar aquí donde dice samsung adb nueva seguridad vamos a clicar aquí ahora puedes ver que está correcto el programa ahora clickeamos acá en la última opción bueno samsung activarte adb bueno puedes ver que está en completas condiciones ahora vamos a irnos a la opción de android a la opción de android ahora puedes ver que acá si no ha cambiado tanto pues ya si nos vamos como a la quinta opción 1 2 3 4 5 el cual dice adb gilu bypass pueden ver que sigue intacto bueno clickeamos aquí donde dice adb gilu bypass bueno pueden ver que está el programa pues perfecto bueno así que aquí más que todo pues quiero explicarles ya lo de la opción ya para el pp pues de nuestros dispositivos samsung bueno es lo que más nos interesa de este programa bueno pueden ver que trae para muchas más opciones tanto para los media t o no pueden ver acá muchas opciones como porrón como np manager acá como metamode y acá como huawei acá si nos vamos como a la celda de de walcom bueno acá ya no tocaré porque acá si ya miramos bueno ya en este caso voy a volver otra vez bueno acá sería en android acá pues voy a la primera opción may puede ver que vota muchas opciones pues pues acá en la opción el cual dice mtp o a oa oa o no puede ver acá acá donde dice tool o no puede ver acá donde es el firmware utilices acá puede ver muchas opciones acá en 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 e xta acá ahora si nos vamos a la opción de samsung acá en may puede ver por las opciones ya de nuestro pp ahora si nos vamos acá en media t o no puede ver pues muchas opciones acá si nos vamos donde dice unísono puedes ver pues pues muchas opciones más a acá donde dice placer placer acá puedes ver bueno ya para pasar firmware ahora nos vamos al apartado de walcom ahora puedes ver que estamos acá en xiaomi ahora puedes ver ahora vamos acá donde dice mp manager ahora si nos vamos acá a la opción de xiaomi ahora puedes ver que en may bueno trae muchas opciones acá en placer ahora si nos vamos a la opción de huawei ahora acá donde dice placer acá puedes ver con muchas opciones acá donde dice service bueno muchas opciones ahora acá donde ese firmware real acá muchas opciones ahora si nos vamos a la final cual dice unísono un listo acá puedes ver que trae pues únicamente dichas opciones de espectro espectro un espectro bueno aquí amigos pues ya les he pues ya les he abierto dicho programa pues de una manera fácil totalmente bueno ya ustedes sabrán que hacer con este programa bueno en este caso pues pues lo que más nos interesa ya es para la opción ya de samsung ya para quitar la cuenta de google a nuestro dispositivo ya para que nos llegue dicho mensaje como cuando pues cuando nos metemos al modo test pues para habilitar pues cuando ponemos el código de disco numeral cero de disco numeral bueno puedes ver por las dos opciones acá ya en la otra opción pues de la de android bueno android pues damos acá donde dice my ya ya puedes ver que la quinta opción pues bueno el cual es atp y loop bypass no puedes ver que está en completas condiciones así que amigos esto es todo bueno si no te has suscrito a este canal pues que espera pues activa la campana para que youtube pues se notifique sobre todos los vídeos los cuales se estarán subiendo a este canal el cual está José el full pues regálame un like deja un comentario positivo y pues ya si deseas pues invitarme un café o un helado en la descripción de este vídeo pues te dejaré mi cuenta paypal para que me hagas una donación si así lo deseas recuerda pues en este caso pues abrimos y ejecutamos perfectamente nuestro programa android utility pues la nueva versión la cual es la 116 hasta el momento pues sin ningún tipo de error y totalmente funcional y gratuita gratuita 100% gratuita quiere decir porque no vas a requerir nada pues de licencia nada pues de crédito para poderla utilizar pues pues únicamente pues requiere en que la descargues y pues que la instales perfectamente a través de este vídeo y pues no te olvides pues que para que tu teléfono celular samsung sea reconocido pues tienes que instalar los drivers o controladores usb samsung por los cuales te lo dejaré en la descripción de este vídeo como para que puedas descargarlo pues en caso pues no los tienes aún en tu computadora o pc y pues así mismo pues ya para entrarnos pues a cualquier tipo de de otras opción de otras opciones bueno ya si nuestros dispositivos ya son de otros modelos pues 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 se requieren pues que nuestros drivers usb pues dependiendo pues de nuestra marca o modelo pues estén instalados en nuestra computadora pc ya para que el programa pueda reconocer nuestro teléfono y así ejecutar pues cualquier tipo de proceso entonces bueno aquí como tal pues ya si desean más driver pues en la descripción de este vídeo pues les dejaré pues como un link para que sepan cómo instalar con nuestro programa chimera en el cual pues 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 vienen incluidos todos todos pues prácticamente decir como el 90% pues de nuestros drivers usb pues de nuestros dispositivos pues multimarca ya para si desean tener ya los drivers instalados en su computadora pc pues por medio pues de nuestro programa chimera pues tienen todos dichos controladores o driver usb en en dicho programa para que queden instalados en nuestra computadora al momento pues de instalar dicho programa el cual es nuestro chimera tool bueno amigos pues así que esto es todo hasta que ha llegado este vídeo bueno recuerda que soy Tajosel Full Bye Bye